Y con el gusto de que a tu vida me amaras No importa el tiempo que te tenga Esperar Todas las cosas que me dices Son tan menos Y a veces siento que estoy Enamorando No puedes bien Quédate Que se dan en un menor Que se llama su buen camino Pero no hay amor Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí Que tu amor tenga victoria Y es así Pero querer y amar Fue su buen camino Siempre es más grande el amor Y el cariño Que tengamos tantas cosas De tu luz Puede ser que vaya yo O pares tú Si el sentimiento que nos une No es de mi voz Si estamos siendo peor Unos amigos No es de mi voz No es de mi voz No es de mi voz